Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cazuela. Este fin de semana se inauguró en Trujillo, la Feria Internacional del Libro de Trujillo y tuvimos la oportunidad de estar en los primeros días de esta feria viendo el entusiasmo del público local asistiendo a las numerosas actividades culturales que se realizaron en ella no solamente en las presentaciones de las obras de personajes mediáticos como Aldo Mirachir y Mónica Cabrejos sino también de otros autores como Marco Martos, Osvaldo Reynoso y otros. Tiene una peculiaridad esta feria que se está realizando en estos momentos es que varios autores extranjeros han llegado a ella para presentar sus obras primero ahí antes que en Lima uno de ellos es un conocido nuestro, Eduardo Lalo ganador del premio Rómulo Gallegos del año pasado que estuvo en Lima presentando Simone, su última novela hasta el momento llegó a Trujillo a presentar su libro La Inutilidad es un libro publicado hace unos 10 años que se ha reeditado a razón de este premio Rómulo Gallegos que logró el año pasado y se está distribuyendo es un libro que trata sobre los problemas que tienen los intelectuales en América Latina es un libro muy íntimo, de una prosa muy fluida, muy sentida también durante la feria se ha presentado otro autor, el mexicano Jorge Cepeda este es un periodista, director de varios medios allá en su país con amplia trayectoria como columnista político y ha volcado en su primera novela parte de su bagaje su primera novela, Los Corruptores trata sobre un thriller político y habla sobre la corrupción en su país y sobre las implicancias que puede tener en América Latina sobre narcotráfico y fenómenos similares con él tuvimos la suerte de conversar y les compartimos la entrevista que le hicimos Bueno, es que en cierta manera periodistas y clase política son las dos aceras, en cierta manera, de la vía pública dos aceras, en teoría, enfrentadas los políticos hacen lo suyo en la conducción de la sociedad y los periodistas informan al resto de la sociedad de lo que sucede en la vida pública, digamos son espejos particulares, el periodista es espejo del político la existencia de políticos que se emparejan con actrices ahora Francia es un caso más que evidente siempre ha habido la tentación de los poderosos de emparejarse con mujeres que son objeto de placer actrices, etc. En estricto sentido, Los Corruptores no es una novela del narco que ya es casi un género en países como Colombia o como México acá no, el crimen organizado entra a los cárteles de la droga y bueno, su expansión en muchas actividades criminales sino solo ya la droga entran como un factor de fondo que forma parte ya de la vida cotidiana de los mexicanos el crimen organizado forma parte de la vida cotidiana en el sentido de las decisiones que tomas o dejas de tomar salir en la madrugada a determinados lugares o zonas de la ciudad no lo puedes hacer sin estar te preguntando todo el tiempo si estás vulnerable o en peligro no lo tenía presente cuando arranqué pero a medianos de la novela cayó en mis manos justamente un muy buen trabajo sobre Montesinos que leí y en efecto pensé en algunos paralelismos curiosos pues ya saben, amigos de Trujillo la feria sigue hasta este domingo aprovechen las ofertas que están muy buenas y siguiendo con el tema de libros y literatura hoy nos acompaña con nosotros Rebeca Urbina ella es ganadora del premio de escritura dado por la comisión del PEN Internacional del Perú bienvenida Rebeca, ¿cómo estás? gracias Ernesto, muy bien contenta de estar acá contigo felicitaciones por tu libro, cuéntanos un poco bueno, soy feliz yo participé en el concurso el año pasado en el mes de septiembre tenía un grupo de poemas que había organizado y un libro que se llama Camping en el País de las Maravillas y bueno, me decidí a enviarlo y recién ahora en el mes de febrero salió la respuesta de que saliera ganadora y estoy feliz porque va a salir publicado mi libro que es un sueño de toda la vida me contabas que estabas pensando en publicarlo antes que te dieran este premio y te agarró de sorpresa bueno, en realidad yo lo envié como probando que pasaba y ya estaba pensando en sacarlo en este año para que nazca el mismo año que mi bebé pero justo salió de resultado y felizmente ya me la van a publicar ahí claro, y coincide esta premiación que fue ayer con que es con motivo del Día de la Mujer o sea, este es un premio que se da a mujeres poetas que no hayan publicado antes sí, justamente la convocatoria es para mujeres que escriben poesía y que aún no tienen ningún libro publicado cuéntanos, ¿cómo es para una mujer poeta acá en el Perú? ¿es difícil, complicado dedicarse al arte? sí, bueno, en mi caso yo escribo poesía hace varios años pero nunca me he dedicado solamente a eso porque es verdad, ahorita es casi imposible vivir solo de la literatura yo trabajo en un banco ¿me contabas? sí, como te contaba hay muchos poemas que han surgido en plena ventanilla del banco ¿ah, sí? ¿y estaban incluidos en tu libro? sí, un par de ellos ah, mira, qué gracioso ¿y qué se te puede ocurrir en medio de una transacción? bueno, aunque no creas es como que un espacio más bien de escape a veces estás en medio de la rutina del día y te provoca escribir algo te nace o dentro de esa misma insatisfacción que tienes a veces te motiva a hacer algo más para sentirte más plena claro, y dime, ¿de qué va tu libro? ¿qué es lo que te ha inspirado el libro? ¿de la parte de tu trabajo, digamos? bueno, mi libro tiene mucho de autobiográfico es más que nada mi poesía es algo narrativa, más que lírica y tiene que ver mucho con lo cotidiano con el día a día con la memoria con temas de familia un poco del amor hay cuatro secciones, ¿no? ¿cuáles son esas secciones? ¿del amor? la primera es casa en el árbol que tiene que ver con la memoria con la familia, la infancia la segunda es sobre el amor es del amor y otros estropicios tiene que ver un poco con el amor con algunos desbordes que vienen a través del amor la tercera es farsas cotidianas tiene que ver más con justo con lo que te comentaba un poco con el día a día con la rutina con la deshumanización del hombre o de la mujer y la última es archipiélago que es un poco más reflexiva toma temas del mundo o de la naturaleza claro, ¿y tú crees que tu poesía tiene una mirada especial por ser de mujer? yo pienso que sí yo pienso que el hecho de que la mujer tenga pase por todos unos fenómenos que son solamente para ella hace que tengamos otra mirada yo pienso que alguien que lee mi libro definitivamente tiene que darse cuenta que la escritora quizás es una mujer si pienso que tenemos una mirada distinta querremos o no aunque no abordemos temas únicamente femeninos algo por ahí se nos escapa por el hecho de poder pasar por la maternidad maternidad que recién la estás experimentando en este caso sí ya y cuéntanos ¿quiénes son tus autoras o autores que te han motivado te han servido digamos de ejemplo? bueno a mí me gustan mucho sobre todo poetas peruanos Antonio Cisneros me gusta también Guatanave Victoria Guerrero en los últimos años Lucho Hernández y extranjeros últimamente he estado leyendo a Simic Charles Simic Merillo Bank Ruth Feinleit que también han sido buenos referentes claro hay toda la imagen que la literatura la literatura peruana sobre todo su poesía es poderosa digamos sí en verdad yo pienso que no tenemos nada que enviar de fuera sobre todo en la poesía claro y cuéntame ¿cómo compaginas el trabajar en un banco con escribir? ¿cuántas horas le dedicas a la poesía o espera que te inspires? bueno yo siempre bromeo que tengo una doble vida mi vida en la mañana es irme a trabajar al banco estar ahí muchas veces como te digo en medio del día en la hora del refrigerio me pongo a leer pero después también en las noches leo mucho escribo y bueno a veces voy a recitales siento que sí son dos cosas que pueden convivir no siento que sean incompatibles claro claro porque hay que robarle tiempo al tiempo ¿no? sí tú me contabas que en tu trabajo no habían entendido muy bien esto de quedar finalista ganar el premio mi jefe se alegró mucho por la noticia y lo comunicó a mis compañeros y al contarlo dijo bueno Becky me dicen Becky ha ganado un premio de poesía y le van a publicar su libro y todos decían que bien y aparte le van a dar mil dólares y todos ah mil dólares bravo ahí lleva la emoción comenzaron a escribir ellos también sí sí bueno en realidad eso es algo que vemos creo que en todas partes cualquiera que tiene un trabajo que no tiene mucho que ver con lo literario se encuentra con que las demás personas no generan mayor interés en esos temas claro pero en tu caso es particular porque al menos tu familia política está llena de escritores ¿no? sí bueno mi novio es poeta y mi novio Pablo Salazar Calderón es poeta él me ha ayudado mucho en realidad también lo del libro es mi primer lector ¿no? cada vez que termino según yo un poema se lo paso a él y me da sus opiniones y bueno y su padre también es escritor es narrador Carlos Calderón Fajarro y dime ¿es fácil esa convivencia entre dos creadores? porque puede haberse hilos no sé sí no en verdad a los dos nos gusta leernos mutuamente con eso no hay ningún problema y más bien nos enriquece ¿no? porque tenemos muchas conversaciones en relación a a la poesía cosas que estamos leyendo y es muy bueno ok bueno vamos a una pausa y regresamos con Rebeca perfecto y regresamos con Rebeca ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero sí, sí me da mucho su opinión acerca de mis poemas, ¿no? Hay varios que a mí me gustan más y él no tanto, y otros que a él le parecen los mejores y a mí no tanto. Que tenemos, bueno, dos estilos distintos, pero igual nos respetamos mucho como poetas. Eso es bueno, ¿no? Que sean estilos distintos porque si no sería, no se sabe quién escribió qué cosa, ¿no? Eso. Dirían que él me escriba mis poemas quizás, ¿no? Porque los poemas de amor te los revisa así minuciosamente, ¿o? Claro, me dice, ¿de quién es esto? Mirá, sí, porque ese es complicado, ¿no? ¿O no? No, bueno, en realidad mis poemas de amor son más relacionados al amor en general, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en que relaciona un poco al amor con un gato en un parque, ¿no? Cómo se acerca el gato y está a tu lado y de pronto se va, pues, ¿no? Porque es una cuestión de apego, ¿no? Claro. Entonces, no son poemas tan dirigidos a una persona, ¿no? Adrede. Ya, ok. Y en tu casa te inculcaron el amor a la lectura, ¿cómo fue? Sí, bueno, mi papá, sobre todo, desde chica. Él dice que cuando yo nací, lo que le pidió a Dios fue que me gustara leer. Ah, ¿sí? Y que no dejara que pasara sobre mí, dos cosas. Y bueno, sí, desde chica me hizo leer mucho. Él me regaló el primer libro de poesía que leí, que fue el de Pablo Neruda. Ah, ya. Lente de poemas de amor con una dedicatoria linda. Y siempre he estado pendiente de que me interese eso, ¿no? Me dio ferias de libros, o sea, y cosas así, ¿no? ¿Desde chiquita? Sí, desde chica. ¿Y ese cariño por los libros le vas a transmitir a tu hijo, supongo? De hecho, desde ahorita, o sea, le leemos poemas en la panza, sí. Le leen poemas en la panza y hasta le han puesto el nombre de poeta, me decías. Vicente. Vicente, cuéntanos por qué. Vicente Alexandre, Vicente Guidobro, ¿no? Escogido por ambos, por ese motivo. Sí, en realidad habíamos estado barajando varios nombres hasta que a Pablo se le ocurrió ese nombre, me lo dijo, y yo dije, sí, queda, ¿no? Y hay un poema lindo, que ahorita no lo tengo en mente, francamente, de Vicente Alexandre, que nos trajo la idea del bebé que venía en camino. ¿De qué hablaba el poema ese? Bueno, no hablaba en sí de un niño, ¿no? Pero hablaba de quién eres tú, qué vas llegando, algo así, ¿no? Entonces, nos hizo pensar en Vicente. Ah, mira, claro, porque la poesía habla de la vida, ¿no? De las cosas que pasan. Así la gente está esperando que te den mil dólares para felicitarse por ser poeta, ¿no? Claro, sí, para mí la poesía, y bueno, la mejor poesía es la que puedes sentir viva en las cosas que vives en el día a día, ¿no? Claro, 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 como tu poeta Guatanave, ¿no? Que habla de las cosas cotidianas, de la naturaleza, ¿no? Sí, a mí me parece fantástico porque en los hechos más sencillos puede encontrar una metáfora así de los temas más grandes, ¿no? Claro, claro, claro. Es solo buscarle la mirada, ¿no? Claro. Y es un trabajo constante, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoras en corregir un poema, por ejemplo? Depende, ¿no? Hay poemas que me han salido prácticamente de un tirón, y hay otros que a veces escribo durante unos días y luego los reviso, ¿no? Es variable. Y cuando tú escribes, ¿estás pensando en publicarlo o no? ¿O no tienes esa necesidad todavía? En realidad, en este libro, hay Camping en el País de las Maravillas, hay uno que otro poema que escribí ya hace varios años, ¿no? Cuando todavía era un sueño publicar en algún momento, ¿no? Pero en los últimos dos años sí estuve escribiendo ya, digamos, como un oficio, ¿no? O sea, con un poquito más de empeño, revisando mejor mis textos y ya pensando en que podía ser pronto publicar, ¿no? Claro, porque hay la imagen que el poeta, a diferencia del narrador, no es disciplinado, que espera que llegue la musa ahí a mojarte la mano, ¿no? Sí, bueno, no sé tanto si creo en una musa, pero sí, sí me parece que hay momentos en los que me siento con más ganas de escribir que otros, ¿no? Ya, claro, porque no es como, digamos, fabricar algo, ¿no? Claro, no es un trabajo que puedas dedicarle de tal hora a tal hora y de hecho en ese momento va a surgir un poema, ¿no? Claro, no como cuando uno es periodista que tienes que escribir, de todas maneras sí o sí, ¿no? Si no, el diario sale en blanco. Sí. Claro. Y dime, ¿qué estás leyendo últimamente? Bueno, últimamente he estado leyendo a Mary Jovan, me la recomendó Carlos Carnero, es el librero de Inestable. Ah, mira. Es una librería dedicada, más que nada, a uno especializada en lo que es poesía, ¿no? Y él me la recomendó, igual que a otros muchos autores que me han ayudado, mi librero favorito. Claro, porque uno llega a los libros por recomendaciones, más que nada, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho lo que estoy leyendo de Mary Jovan porque encuentro mucha ironía y también son cosas un poco del día a día, ¿no? Claro, y es mujer también, ¿no? Es mujer, sí. Bueno, otra poeta mujer que me encanta, peruana, es Victoria Guerrero, ¿no? Claro, Vicky, muy buena. Claro, y claro, es una poesía distinta del varón, digamos, ¿no? Claro. Claro, porque hay otras características. Otra mirada. Tú nos decías que tenías un par de poemas ahí que nos querías compartir. Ah, sí. Este poema tiene un epígrafe de Marosa y Giorgio que dice De súbito estalló la guerra. Se abrió como una bomba de azúcar. De repente se desbordó la paz. Brotó como una Coca-Cola agitada a inundar las calles. Primero creíamos que era Navidad. Después vimos que no había papanueles en los techos. El aire olía a pastel recién horneado. Se diluía el esmoj, negro de vergüenza. Los claxones entonaban sinfonías de Tchaikovsky. Las billeteras abrían sus guaridas a las hojas y a los caracoles. El doctor curaba con un respiro hondo. Se oían murmullos risueños, suspiros en las esquinas. Los ojos se hablaban unos a otros. Los pasos no tenían sed. Pero un dolor de mandíbula se extendió como epidemia. El aire puro dificultaba la respiración y la calma resultaba incómoda. A los pocos días la paz se volvió insoportable. Toda la ciudad junto a esfuerzos. La desviaron un hoyo profundo y tapearon la salida con extremo cuidado. De esto ya hace mucho. Antes que se vendiera la Coca-Cola en plástico. Gracias. Bueno, con este poema de Becky Ruina nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos.